Córdoba. Estamos en Patiolmos, Héctor Emanuele. Héctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Los cordobeses también salieron con la cacerola a protestar. La marcha a esta hora es multitudinaria. Se han congregado en la esquina que tradicionalmente es de festejos, pero en esta oportunidad lo hacen para protestar. Principalmente la crítica es hacia el intento de la reforma del Poder Judicial y también de una probable re-reelección, Rodolfo y Cristina.